¿No ha recapacitado, comandante, todavía? Si lo va a hacer, hágalo de una vez. No quiero pasar a la historia como el asesino de Línex. Lo siento mucho, doctor. Lo siento por usted. No, no, no lo maten, no, no, no lo maten, no, piedad, por favor, no lo maten, no lo maten, por favor, no. ¡Sáquen a esa mujer de ahí, carajo! ¡Fuerza, lo amo, lo amo para siempre! Por la autoridad conferida en la ciudad de Buenos Aires, capital del Virreinato del Río de la Plata, esta jefatura decide que se cumpla con la condena de muerte a los reos por el infame delito de sedición y traición a la Junta de la Revolución. ¡Fuerza, los soldados! ¡Atención! ¡Apunten! ¡Viva el rey! ¡Fueran los Zipanos! ¡Fuego! ¡Fueran los Zipanos! No, no. Anívese, hijo de puta. Está a punto de entrar en la historia. ¡Viva la patria, Kenego! ¡Viva la patria!